Con motivos navideños Sacaron la cara Tanto Mary como Cass y Fla Por fin Está bueno, ya ha sido, ¿no? Tengo unas promesas, calendario, bla, bla, bla Así que por favor, con buena música Con motivos navideños, las chicas Le hacen un melenaje a Navidad Maravilloso, bravo, un aplauso Es como de visita pascuela parece, ¿no? Bueno, no de visita, de jovencita pascuela Porque en realidad tiene 24 años Nada que envidiarle A estas flacuchetas que vimos recién Producto nacional ¿Tú te refieres a Candice? A todas estas Y a la... Ella es estupenda regia ¿Sabéis que me dijeron? Que tienen segunda patita No solamente este vestuario sugerente y audaz Sino que además van a proceder al cambio de ropa Oye, te fijaste en un detalle curioso Que la tradicionó como que fue al caño Como que fue para allá Como que viene de caminar fue ahí, claro Como que casi, casi Oye, qué lindo el fondo que pusieron Flavia es así Flavia confesó su gusto por el negro Y no el negro de Whatsapp Negro del color Flavia, qué despampanante Esta es como una antipropuesta Porque el viejito pascuero O la pascurita finalmente es de rojo En este caso, Flavia No, 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 no hables Es sin palabras ¿Qué quiere decir? No, no, que me encantó este conjuntito Es de Besame Chile Porque, viste con el gorrito negro Es pascuerito Pero uno se saca el gorrito negro Te quedas con el antifaz Y es 50 sombras de Grey Te sacas el antifaz Te pones unas orejitas El mini El osito El peluche El peluche de Navidad Lo que hay que decir Que esto es parte del canje O es el pijama de Cass ¿Es tuyo? No, parte del canje Ah, está bueno esto Parte del canje ¿Se van a dejar las chiquillas Estos regalos de Navidad? No, hay que volverlo Chicas, yo le hago un descuento Qué estupenda te des, Cass Mira, mira Qué estupenda, Cass Perdón, ¿están usando la misma bate Y se la están prestando? Ah, ya Regia, Cass Bueno, estamos iniciando La Mary, de aquí el director Personal Trainer Ha trabajado su cuerpo A llevarlo a la perfección, Cass Diría yo Rica Bueno, Mary está de Merry Christmas ¡Jo! ¡Jo! ¡Qué buena esa! Que regia a Mary Te estoy mirando con otros ojos Estupenda Estamos celebrando la víspera de Navidad La noche buena es el domingo La estamos adelantando Para hoy viernes Aquí en el Nessun Dorman Estupenda Desfile con lencería navideña Regia Yo no cachaba esos gorritos de Navidad negros Yo tampoco Es como Ah, para que combine Eso es Ay, con los zapatos, mira Gorro y zapatos del mismo color ¿Viste? Mira Ahora, no tiene la rapidez de las otras modelos que vienen en la semana Sí Flavia está de vuelta Nunca se fue en Flavia Siempre estuvo Oye Rica Pero ¿cómo sabes que Flavia se hace con esa antifaz? No, no, no Micrófono Perdí la práctica en cambiarme rápido Demoré mucho Hay que hacerlo más seguida Qué bonito es eso O sea, es más fácil sacarse que... Perdón, cierran ahí Qué bonito es eso ¿Viste lo que son las antifaz? ¿Cómo sabes que Flavia, Juan Carlos? Sí Soy yo Por la voz Ah, por la voz Bueno, aprovecho de decir que la tienda Bésame Chile está con el 50% de descuento y lo pueden encontrar en Instagram y Facebook Qué maravilloso Bueno, noche buena para que duermas tranquilo y te levantes a abrir los regalos Qué bueno el concepto Noche buena O una noche excelente en realidad Estupenda, Cass La reciente comprobación de nuestro programa Porque lleva... Perdón Ah, ella quiere que nos demos cuenta de este detalle Que no menora Porque hay una... Una aplicación Una lencería O diría yo... O la aplicación especial Es la aplicación especial que tiene Que me dijeron que mostrará las perlitas Vaya, la aplicación especial mostrada entonces Por favor, Cass Qué despampanante Qué rechia Tengo que agradecer Contar con las chicas más guapas A la televisión chilena